Un encuentro en el Club Esperanza de esta ciudad de San Francisco de Macorís fue realizado el pasado domingo por el movimiento Coalición Democrática donde participaron personalidades como Altagracia Salazar, el periodista Juan Bolívar Díaz, José Rijo, Rafael Chaijú, entre otros. Bueno, nosotros hemos decidido salir de la zona de confort. Muchos profesionales y gente que está en la sociedad observando cómo pasa el cadáver de la patria. Y dijimos que había que buscar la manera de poner un límite al deterioro, a este rumbo de desintegración de la sociedad dominicana, al camino de insostenibilidad fiscal en que se encuentra, porque todo lo que hay aquí, el crecimiento que se aduce, es en base, en primer lugar, al endeudamiento. Ya la mayoría de los dominicanos no saben cuánto deben. Para fomentar una gran alianza política y social, o sea, que incluya partidos políticos y personas de militancia en las organizaciones sociales, con mira a enfrentar el PLD en el próximo proceso electoral. Sacar al país de esta quiebra, en la que lo han sumergido los malos gobiernos a lo largo del tiempo, procurar un cambio, lograr ese propósito a través de un cambio político, de un cambio de gobierno, que abra las puertas para agotar el proceso de transición que está pendiente aquí desde la muerte de Trujillo. Y NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.